hola plebes bueno para el día de hoy tenemos una tocada con grupo genesis musical y bueno aquí estamos en el garage en el plebe garage aquí ya estamos subiendo el equipo y bueno para hoy tenemos que subir este generador aquí arriba de mi troca y a ver cómo le hacemos voy a tener que llamar toda mi familia porque para este día no tenemos a harvin, mode, ni checo ni donavan a ver cómo le hacemos para que se quite un poquito de peso le vamos a quitar este cable a ver como vieron está bien pesado la caja de electricidad en este es todo lo que necesitamos aquí está para grupo genesis wifi cable para todo 20 mil dólares de cosas aquí adentro aquí tenemos el 50 50 pero para cargar esto no lo pueden tocar con sus manos necesitan guantes especiales para esto me lo voy a poner antes que lo ponga esta 50 50 allá arriba la troca ya tiene super hero powers ya puedes recoger lo que tú quieras esto antes pesaba 50 libras ahora para mí nada ya estamos todos listos antes nos vamos ya lo organizamos chiquitos bueno cleves ya nos vamos allá a la tocada con grupo genesis y aquí vamos a mandar unos saludos a ver aquí por ahí aquí vamos a mandar unos saludos a dj jose hdc que siempre ahí apoya los videos le pone like y le hace share ahí muchas gracias dj jose y también quiero mandar unos saludos ahí para ángel pacheco que siempre comenta cada video muchas gracias ángel pacheco que siempre comenta cada video muchas gracias ángel pacheco y alego el último saludo que la hoja da para este video es juan pablo garcía trujilo muchas gracias siempre andas ahí comentando los videos muchas gracias y saludos y hay que dar unos saludos para hoy si quieren saludos para el otro video nomás comenten pongan el like share y subscríbase al canal de plebe tv ahí nos vemos en la tocada y 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 vamos a proponernos algo a ver si no pues se puede de que se puede se puede todo se puede no es cuestión de echarle ganas a ver si aprendemos regular por ahí nos va a ayudar el compa lian y también el compo modesto villagomers vale pues ahí andamos vamos a empezar un nuevo canal por ahí a ver cómo se regula y todas las cosas para que siga apoyando el canal de plebe tv y 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 vamos a bailar 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 Y vamos a bailar